Ha habido una reunión el día viernes en donde han participado las fuerzas policiales, la jefatura de gabinete de la municipalidad y demás direcciones pertinentes al tema y el Tribunal de Faltas. Motivo de esa reunión es que el mismo día en este tribunal he tomado una resolución que es la que se va a aplicar en la presentación de buzos y camperas escolares de este año. La misma consiste y va a tratar de hacerse efectiva la resolución dictada por el Consejo de Educación y que sigue en vigencia, la resolución 6.832. La misma prohíbe que las presentaciones sean realizadas fuera de las instituciones escolares, prevé que las mismas se hagan en las instituciones dentro del horario escolar y en un marco de una actividad planificada con el colegio. Hace responsable a sí mismo a cada institución escolar si no fuese de esa manera. Siguiendo esa temática, se ha dictado la resolución mencionada sumándole a ello que todas las presentaciones, los festejos no se deben exceder de las cero horas del día porque van a ser clausuradas y hacer que se hagan en un lugar público o en un lugar privado. Y también la responsabilidad de los padres y de las instituciones escolares cuando estas presentaciones sean fuera de los organismos escolares y causen algún tipo de desmanes o problemas en la vía pública. Cualquier evento que viole las disposiciones del digesto de nuestra ciudad se incurriría en una falta. En consecuencia, si son menores, los padres son responsables por la falta de los hijos y también el establecimiento escolar que ha dejado de lado la resolución del Consejo de Educación y la resolución de este tribunal. ¡Gracias!